Por siempre mi ángel No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello De un jardín hermoso, de una fresca fuente Bebíamos agua transparente y un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy percibiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estrella que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, y me envuelve en su tempestad ¡Potrillo y Valentina! ¡Cuánto los amo! ¡Los Bogotis! No debí poner mis ojos en alguien como tú Que tienen esos ojos bellos para que me dominen Oye, si el amor no llega a la razón que hiciste No tenía ningún derecho y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy percibiendo ilusiones imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos, nunca se iban a encontrar Tú seguirás tu camino descrito, donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, y me envuelve en su tempestad ¡Los Bogotis! ¡Los Bogotis! ¡Los Bogotis! Gracias.